Señaló la directora del Centro Central de Transfusión Sanguínea, que luego de que algunos trabajadores del centro que preside pidieran su destitución ante el Sindicato Nacional de Salud en Baja California Sur, algunos de los firmantes de la petición solamente demandan prestaciones como un bono extra por dar atención al Issste y no la salida de la directora. Signaron la petición alrededor de 24 trabajadores, de un total de 40 que integran la plantilla laboral del SETS. Se han estado acercando a mí parte de los que firmaron y no están de acuerdo en todo lo que dice el escrito. Ellos también demandan que se les pague un bono de compensación por haber estado atendiendo a Issste. Entonces muchos de ellos firman quizá por eso. Entonces eso va a ser evaluado en la Junta. Si reiteran, si ratifican que están en desacuerdo, ahí será evaluado todo eso. Todas y cada una de lo que están pidiendo, de lo que se están quejando, va a ser evaluado ahí. Señaló que le corresponderá a una comisión mixta integrada por la Secretaría de Salud y el propio Sindicato de Salud evaluar las condiciones laborales por las cuales piden su destitución y dictaminar las acciones que recaigan. Asimismo comentó que algunas de las otras demandas que fundamentan los trabajadores que pidieron su destitución eran por un supuesto hostigamiento laboral. Parece ser lo que critican es el hostigamiento laboral. No así, para mí, hostigamiento no es el pedir la atención oportuna al usuario, porque es un servicio de salud al cual debemos de ser muy cuidadosos y muy respetuosos de servir con la mejor calidad y dentro de la calidad de ser de manera oportuna. Aquí lo importante es que va a ser evaluada toda la base trabajadora y si en algún momento quizá yo hubiera incurrido en alguna irregularidad, creo que deberá de ser comprobada, no sé, porque tampoco no es posible que la gente pueda hacer imputaciones a mi persona sin probarlo. Comentó que el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea cuenta con suficientes unidades sanguíneas para dar abastecimiento a los centros de salud de todo el estado. Sin embargo, es necesario mayor número de donaciones de sangre negativa, como la de tipo negativo. Uno nunca sabe cuándo la va a necesitar. Los accidentes están a la orden del día y tenemos que estar preparados siempre. El Centro Estatal no puede esperar a que haya una emergencia de algo. El Centro Estatal aproximadamente, anualmente, sobre 6.400 unidades aproximadamente. El Seguro Social anda aproximadamente en la misma cifra, haciendo un total, ya contando el Banco de Sangre, ISTE, como de, entre todos, son como 13.000 o 14.000 unidades al año, que es la cobertura correcta para nuestro estado. Por último, dijo que se ha logrado obtener una unidad móvil de transfusión sanguínea donado por los Cabos Children's Foundation. La reunión de la Comisión Mixta, que se encargará de definir y evaluar las condiciones laborales de los trabajadores del SET, se llevará a cabo el día lunes 12 de noviembre. Joel Cosío, Meganoticias.